...sapatos, vio todas las cosas, oiga bien, para los que quieren vivir el tiempo de Moisés Como que ahora las cosas están cambiando ¿Quién lo dirigía? La nube y también ¿qué? La columna Pero ¿sabe algo interesante? Oiga, creo que lo que le estoy diciendo Y estaban creciendo, ¿crecieron o no crecieron? ¿Sí o no? Se iban multiplicando Iban creciendo, la nube se movía, ellos se movían ¡Qué gloria! ¿Verdad que sí? ¡Qué gloria! Es decir, me decía, hay algo más que eso Porque ahora hay un problema Y era que lo estaban dirigiendo, ¿qué? La nube y la columna Y ellos pensaban que estaban en sus días de gloria Ellos estaban pensando que eran días de presencia Hay gente que habla del desierto como lo más difícil El 95% de la gente dentro de la iglesia Hermano, estoy pasando por el desierto Hermano, ¿y usted? Estoy en el desierto Hermano, ¿y ahora? Sigo en el desierto ¿Cuánto, Jesús? ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuándo vas a salir del desierto? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres mi Dios! Hay gente que le gusta el desierto y hay gente que busca el desierto Pero eso es otro tema Pero el Señor me ababa algo interesante acerca de esto Y me decía, por 40 años tuvieron nubes, tuvieron columna, tuvieron maná, tuvieron agua, tuvieron vestido ¿Y de qué te quejas en el desierto? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Pero había algo interesante Y era que siempre manifestaciones y cuantas cosas interesantes había allí Por 40 años Pero un día el viejito le dio con su vida a la montaña a consultar a Dios Y cuando bajó el viejito con un poquito de la presencia de Dios Le dijeron, ponte un paño que no lo podemos ver ¿Sabe lo que me estaba diciendo el Señor? No es lo mismo vivir de señales que vivir en la gloria Bueno, no, 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 no se me lo entendió A su nombre se la gloria Habían visto humo, habían visto fuego, habían visto agua Pero no conocían la presencia de Dios A su nombre se la gloria Hoy estamos viviendo de milagros, de testimonios, eso es bueno Pero hasta que tú aprendas a ver la gloria de Dios en tu vida Siempre estarás en la cueva, ¿eh, no? a la basada, a la basada a su nombre sea la gloria ¿sabes por qué? porque el desierto era para cruzarlo en 11 días y ellos con el de Gemenes llevaban 40 años se acabó la alabanza ahora así que mira a ver cuántos años tú tienes en el desierto y cuánto era para que tú lo pasaras y ahora qué decimos porque a lo mejor mi desierto era para 5 días si llevo 20 años aquí hay algo que la matemática no choca no nos podemos alabar al Señor a su nombre sea la gloria porque el problema es que estamos acostumbrándonos a vernos lo que nos rodea y no estamos acostumbrándonos a lo que llevamos adentro así que ahora José cambia el parámetro y dice yo vivía como viendo al invisible y yo digo yo vivo viendo al invisible dentro de mi vida ¿cuántos podemos alabar al Señor? ¿cuántos podemos alabar al Señor? así que le dije al amigo mío que me llamo de Puerto Rico cuando tú quieras ver al invisible no ve a amor y se ve a mí porque él vive dentro no sé si me entendió ahora a su nombre sea gloria el hombre y la mujer que sabe que el invisible vive dentro no tiene que especular las cosas que él debe venir a su nombre sea la gloria 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 anda a la vacenda venía de una gira evangelística iba corriendo desde Filadelfia hasta Syracuse por las Peter Pan venía cansado nadie me conocía usted sabe esos viajes largos de esa guagua y más cuando les toca al lado del baño usted sabe no se lo imagine que se puede irle la bendición pero ahí iba yo entre la cocina y el baño y cambiando el olfato de México de momento la guagua llega a Cornérico la parada está llena en Cornérico nos bajamos de la guagua de repente se para un hombre completamente vestido de blanco y para bendición mía también puertorriqueño